Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Como habéis visto por el título, hoy os traigo un productito acabado, que lo tengo aquí metido en este cubo de Ikea. Así que nada, si os apetece saber qué productos he terminado en septiembre y cuál es mi valoración, quedaros que comenzamos. Bueno, por si luego me lo preguntáis, llevo un labial de Deli Plus, los Fluido Mate, en el tono 8. Muy bonito, muy cómodo, ya sabéis, que le gusten los mates. Este es de Mercadona Deli Plus. Bueno, este mes en septiembre no he gastado muchas cositas, pero bueno, algo sí he gastado. Y de limpieza del rostro, del maquillaje, y solamente un producto de limpieza, porque no sé si os gustan los productos de limpieza o no, así que solamente tengo uno de Mercadona Deli Plus. El resto son cositas para el cuidado personal, facial, belleza y demás. Así que os lo voy a enseñar. Voy a comenzar con las fragancias. En sala me compré esta fragancia, que decía en las redes sociales que huele muy bien, no sé qué, no sé en cuánto. Bueno, me costó, ahí está el precio, 8 euros con algo. El bote es de 30 mililitros. Es así de pequeñito. A ver que recuerde cómo olía. Queda. El olor, la verdad, que era muy agradable. Huele bien. Lo que pasa es que no aguantaba mucho. Pero el olor... Os voy a enseñar el olor, ¿sabéis? La verdad que huele muy bien este. Pero no es un olor que dure. Huele muy bien lo primero... Cuando te lo aplicas huele muy bien, te lo notas, pero luego ya desaparece pronto. Yo sobre todo lo he utilizado en verano. Queda aquí un culillo de nada. Pero el olor sí me gusta. La verdad que es agradable. Ya queda nada. Pero no... Es suavecito. No sé decir cuáles son las notas de salida, de entrada, porque yo no soy experta en ese tipo de cosas. Pero bueno, no está mal por el precio que tiene. Si os queréis ir probando las distintas fragancias que tiene Zara. Yo con esta no voy a repetir, porque... Ya os digo, no considero que aguante mucho. Es dulzona. No es fresquita, pero tampoco es duradera. Así que me di... Quise probarla, pero no. No voy a repetir con ella, porque no veo que aguante. Además, eran 30 mililitros, casi 9 euros. Así que no. El bote es de cristal, pesa bastante, es bonito. Pero no, ya os digo, que no me ha aguantado el color, así que no voy a repetir con él. Bueno, otra fragancia de Zara. Esta es de caballero. Esta es Midnight Urb. Zara de hombre. Bueno, esta... A ver si le queda algo. Sí, huele bien. Huele a hombre, pero tampoco era una fragancia que tampoco sea muy duradera. No sé si es que yo las fragancias que yo he elegido de Zara son muy fresquitas. Aunque esta tiene un olorcito así intenso, pero no... Aquí queda un poco. Esta gente me lo echa aquí la cesta. Pero no era muy duradero, ¿vale? Así que no creo que... De hecho no me ha dicho mi... Este la utilizó mi niño. No me ha dicho, mamá, me gusta mucho, quiero repetir con ella. Así que esta concretamente no creo que repitamos con ella. Bueno, he terminado este gel íntimo de uso diario de la firma Instituto Español. Trae 300 ml y pone para higiene femenina, uso diario. Respeta el pH natural de la piel. La verdad que me ha gustado muchísimo. El olor es súper agradable. Es como huele como a florecita. Creo que es uno de los gels íntimos que me ha convencido, más me ha gustado. Así que sí, sí, es un producto que voy a repetir con él. De hecho lo compré en supermercados Carrefour, donde yo lo encontré. Y sí, me gusta bastante. Te deja la sensación muy fresquita, higiene limpia. El aroma que desprende también es muy agradable. En fin, que es un producto que lo compré para probarlo. Porque yo, ya sabéis, siempre utilizo el de Mercadona porque es el que tengo más cerca. Pero ya estaba cansado de él y este me ha gustado mucho. Otra cosita que he terminado ha sido este gel de limpieza facial de Garnier. El gel limpiador hidratante. Elimina la impureza. En fin, también es otro producto que me ha gustado muchísimo. Que lo recomiendo porque va genial. En fin, al final trae 250 mililitros. Y nada, me ha convencido mucho. No me resecaba la piel. Me limpiaba bien también el rostro. Me retiraba bien el maquillaje. Eso, no me resecaba. Porque yo cuando utilizo un gel de este tipo para el rostro, me gusta que no me reseque. Yo lo combinaba con una especie de cremita que hay de maquillante de flor de mayo. Que también lo he enseñado en otras ocasiones. El producto ha acabado. Y me gusta finalizar con esto. O en la ducha también. Así que me gusta bastante. Dice que tiene ácido hialurónico, ceramida y arcilla. Una maravilla. Otra cosita que he terminado ha sido este aceite reparador para la noche. De la marca Garnier. Este aceite reparador es especial para la noche. Tiene aceite de semillas de cáñamo orgánico, más vitamina E. Y nos promete que calma, nutre, corrige la línea fina de nuestro rostro. Además también para piel que esté estresada, que sea sensible. Para todo ello. Trae 30 mililitros. Yo me lo aplicaba por la noche porque es un producto para la noche. Porque es un aceite. Huele como a cáñamo. Y la verdad que me dejaba la piel muy nutrida. Y muy así untuoso, brillantito. Y luego por la mañana me levantaba con la piel como más descansada, más reparada. O sea, lo que he dicho antes. Que las pequeñas ruguitas que tengamos se suavizan un poquito. En fin, hidratadas, jugosas. Me gustaba mucho. En verano la verdad que es un poquito más pesado. Me gusta más para el invierno o por la noche. Porque en el verano cualquier producto que te pongas pesa. Y más si es aceite. Pero es un producto que me ha gustado muchísimo y me ha funcionado. Bueno, para la espinilla y los granitos de mi niño. Este no sé si lo he enseñado en otros productos acabados. Este es una crema secante de espinilla de la marca Mercadona Deli Plus. Aquí lo pone secante de imperfecciones. Es all free. Está totalmente terminado. Yo no sé si este ya es segundo o tercer bote. La verdad que para mí es uno de los mejores cremitas así secantes para la espinilla. A él le va muy bien. La verdad que se nota la diferencia cuando se la pone y cuando no se la pone. Le seca muy bien la espinillita. Le va desapareciendo. En fin, una maravilla. Trae 15 mililitros y no sé si ronda en torno a unos 3 euros aproximadamente. Pero es de las que más le gusta a él porque se absorbe rápidamente. No se le queda la cara pringosa y encima pues es efectiva. Así que es un producto que siempre estamos comprando. Porque tengo una adolescente en casa y además le funciona. Esta otra cremita que también le compré antes de comprar la de Mercadona es esta de Bioderma Sebum Global. Bueno, esta a él no sé si no le ha funcionado o si le ha funcionado porque se la ponía poco. Porque esta es un poquito más pringosa, más untuosa, no se absorbe, no le gustaba tanto. Así que es un producto que no os puedo decir si le ha funcionado bien o no. Porque tampoco ha sido muy insistente, no, como se dice, no ha sido muy constante. No volveremos a utilizarlo en casa porque no le ha gustado y yo pienso que esta sí es más efectiva. Y si le seca bien los granitos, esta no tanto. Así que es un producto que yo no lo recomiendo. Bueno, para las puntitas abiertas os recomiendo esta cremita de peinado. Es un reparador de puntas abiertas de la marca Svazkov. Creo que aquí el producto acabado lo he enseñado bastante porque es un producto que suelo utilizar siempre para mi cabello, para sellar las puntitas, para dejarlas más suaves y demás. Trae 100ml, cuesta en torno a 12€ aproximadamente. Y para mí es uno de los mejores selladores de punta. Te deja el pelo pringoso, te lo deja suave, desenredado, facilita el peinado. Ves como se han sellado las puntitas. Así que es un producto que aquí os dejo por si queréis hacerle captura que os lo recomiendo. Va muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, otra cosita que también hemos terminado son estos arcos dentales. También lo compro en la perfumería o en la parte de Deli Plus, ¿vale? Porque a mi niño no le gusta utilizar el hilo dental y entonces le compro esto y a él le va muy bien. Son como unos cacharritos con sus manguitos y tiene como el hilo dental chiquitito y te lo va metiendo entre los huecos de los dientes y a él le va muy bien. Trae 60 unidades y la verdad que hace muy bien su función de dejarte los dientes bien limpitos. Y nada, otro productito que hemos terminado en casa. Bueno, otro producto que he terminado son estos labiales volumices gloss de Deli Plus. Que, ¿veis? Todavía queda algo pero se ha puesto como malo. Huele muy fuerte. Uf, huele fatal. Y entonces ya no me atrevo a seguir usándolo. Tengo otro en otro color, a ver si lo encuentro por aquí, ¿veis? Tengo este otro en otro color, también de los volumices. Y este no huele así. Este no huele así. Este huele muy raro. Así que lo voy a terminar. Lo voy a terminar, lo voy a acabar. Lo voy a tirar. Huele muy raro. ¿Vale? Este era un colorcito así como marroncito. Pero con este olor no me gusta. Me da miedo seguir utilizándolo. Y vamos, tiene el mismo tiempo que el otro. Y nada, son unos labiales que es tipo gloss. Es un poquito pegajoso pero no muy molesto. Y que lo que hace es como que te pican un poquito pero poca cosa. Y te da un efecto como más de más gordito en los labios. Este era el número dos, ¿vale? Y ya os digo, estará por aquí más o menos el producto. Pero ya ha empezado a leer raro, claro. Porque ya muchas veces a lo mejor me lo pinto en este labial. Y luego me ponía extensivo para dar como un poquito más de brillo, de jugosidad. Y a lo mejor se ha mezclado la fórmula. Digo yo que puede ser por eso. Porque si os dais cuenta en el cepillito hay mezcla de varios rosas. Y en fin, que yo creo que ha sido al combinar dos labiales. Porque a mí no se me ha quedado nunca abierto. Se ha mezclado la fórmula y se han puesto malas. Así que lo tiro. No creo que vuelva más a comprar este producto. Porque tengo todavía este en uso. Que está por aquí, ¿vale? Y tampoco hace milagros. Ni notas tampoco que se te quedan los labios muy muy gorditos. Así que no voy a repetir con el número dos. Ni con ningún otro número de este producto. Bueno, he vuelto a gastar otro lápiz de ceja. Que siempre sale por aquí en producto acabado. En el número dos medio. Aunque me gusta muchísimo. Vale, aquí tengo el que tengo ahora en uso. Y este que voy a tirar. Y nada, es un color así marrón topo muy bonito. Muy similar al color de mis cejas. Y me gusta mucho. Ya está totalmente terminado. Mira mi manícula que bonita. Y nada, es un producto que siempre sale por aquí. Porque es el que utilizo. Porque es económico. Queda muy bien. Fácil de encontrar. Así que... Os lo recomiendo. Y ya como un producto de limpieza que os voy a recomendar. Es este de planchado del Bosque Verde. Que es planchado fácil. Dos en uno que elimina las arrugas. ¿Vale? A nosotros nos gusta mucho tanto este como otro que hay en Deli Plus. En Deli Plus no. En Carrefour. Pero este ya sabéis que lo tengo más cerca y lo cojo. Y huele muy bien su olor. Te deja la ropita como más... Con menos arruguita. Con menos arruguita. Es fácil su uso. Y no sé. Nos gusta bastante. Trae 750 ml. Está en la parte de la droguería de Mercado Deli Plus. Es de Bosque Verde. Y nada. Es un producto que me gusta tanto su olor y todo. Huele muy bien, muy bien. Y nada. Y muchas veces también, como ya sabéis, para planchar muchas veces las sabnas que aunque estéis ya planchaditas y las he utilizado el día anterior, pues se quedan un poco arrugadas. Pues le echas un poquito y con la mano así va quitando un poquito lo que es la arruga. Así que es un producto que solemos utilizar en casa y que os lo recomiendo. Y nada más familia bonita. Hoy han sido poquitos productos los que os he enseñado. Pero así tampoco se hace el vídeo demasiado eterno. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya servido de ayuda. Si es así, ¿qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguidme por las redes sociales. Suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos y entre todas. Ven. Ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. Un besito grande y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!